Lamentablemente el mundo de la música ha perdido a un salsero realmente importante, el puertorriqueño Tito Rojas mejor conocido como el gallo salsero, intérprete de temas como siempre seré o señora de madrugada partió de este mundo a sus 65 años de edad. Aparentemente se dice que Tito Rojas tuvo un malestar en su corazón, lo cual lo llevó a partir de este mundo. Jessica Rojas, una de las hijas del cantante, dio a conocer esta noticia a diferentes emisoras de radio, como por ejemplo Saul Sow. A través de medios de comunicación dieron a conocer que fueron los familiares del intérprete quienes lo encontraron en el suelo y sin signos vitales, en el balcón de una residencia ubicada en el barrio, Texas de Humacao, en la costa este de Puerto Rico. Parece ser que los familiares del intérprete llamaron al 911, pero lamentablemente cuando llegaron ahí los paramédicos no pudieron hacer nada al respecto. El alcalde de Humacao, Luis Raúl Sánchez, decretó 5 días de pena tras la pérdida de Tito Rojas. Por supuesto que las reacciones tras la pérdida del cantante de éxitos como Nadie es eterno y Condéname tu amor llegaron instantáneamente. Wanda Vásquez, la gobernadora de Puerto Rico, escribió en su cuenta oficial de Twitter el siguiente mensaje. Puerto Rico está de pena, al igual que el mundo de la salsa con la triste partida. De nuestro Tito Rojas, el gallo salsero. Nuestra familia es salsera y sentimos profundamente su partida. Gilberto Santa Rosa también quiso publicar en su cuenta de Twitter un mensaje, el cual dice, mi querido gallo te vamos a extrañar y a recordar en cada canción, en cada refrán y en cada gesto de cariño y compañerismo que dejaste. Este pasado jueves Tito nos deleitaba con la que sería su última presentación, una que ofreció virtualmente a través de su cuenta de YouTube. Rojas de igual forma participó en la más reciente producción del también salsero puertorriqueño, el cantante Gilberto Santa Rosa. Por otra parte, uno de los reggaetoneros más famosos del mundo, Don Omar, quiso enviarle un mensaje a Tito Rojas a través de su cuenta de Instagram, un mensaje el cual dice lo siguiente, nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor, descansa comprendido. Julio César López Rojas, mejor conocido como Tito Rojas, lanzó su primer disco en 1972. Tras esta experiencia, él pasó a la orquesta del cantante cubano Justo Betancourt, con la cual en 1977 y 78 grabó Distinto y Diferente, al igual que Presencia respectivamente. Y a pesar de que después se desligó de ella, Betancourt todavía le grabó dos discos como solista, en el 78 y en el 79. El gallo salsero, como bien se le conocía a Tito Rojas, tuvo una tremenda trayectoria de más de 40 años, en los cuales él tuvo la oportunidad de lanzar otros discos, como por ejemplo, A mi estilo por derecho propio, Humildemente Quiero Llegar a casa, el de siempre y tradicional. A través de sus respectivas cuentas en redes sociales, Bad Bunny, Ozuna y Elvis Crespo despidieron a Tito Rojas, donde lamentaban su triste pérdida. Elvis Crespo aseguró que Tito era un artista único en su clase, afirmando que tanto a él como a Maribel les entristecía demasiado esta noticia. Este fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes darle me gusta y dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, esto para rendirle homenaje a Tito Rojas, mejor conocido como el gallo salsero. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!